Luis Tosar, por los Lunes en Suena. Recibe el premio de honor de la Academia el fundador y primer director del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, don Victoriano López García. Agradezco a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la concesión de este importante premio. Agradezco a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas la concesión de este importante premio.